Tal cual, llama la atención que bueno, que dure tantos días seguidos y que no se haga nada al respecto. Fue algo que se conversó con los vecinos, ustedes no tienen por ahí mucho contacto con los vecinos, ¿cómo vieron la reducción de movimiento de gente? No, no tenemos mucho contacto en particular, sí lo medimos a nivel de nuestro local, sí hay menos gente en la calle, te vuelvo a repetir, y bueno, esperamos que esto se resuelva lo antes posible. Y se te corta el trabajo, primero, aparte, bueno, queman gomas, que es súper tóxico, y es lo que yo le decía ayer a los chicos del diario, que estábamos todos acá con los ojos, con la garganta, en época de vacaciones, que hay chicos, y está lleno de chicos, y eso hace mal, y bueno, y vivimos esto siempre, acá 7 y 50 siempre pasa esto, estas cosas. Así que bueno, el tema que te corta el trabajo, y bueno, no podés trabajar, y uno quiere venir a trabajar, o sea, está bien que vengan a reclamar, pero bueno, cerrando todo y quemando gomas, que eso no está bien, y nadie hace nada. ¿Realmente es complicada la situación en cuanto al trabajo? ¿Hay una disminución importante del trabajo cuando tienen tantas horas de cortes de calle con instalación de, en este caso, de los colectivos, o cuando hay piquetes? Sí, muchísima, no entra la gente, no entra la gente porque primero por miedo, y ya te digo, es así, perdemos un montón de venta.